Y por un caminito Pro-pro-producciones Choyita Pro-producciones Choyita Pro-producciones Choyita Pro-producciones Choyita Pro-producciones Choyita Y por un caminito te encontré al Tachorajá. Y por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Hoy me siento muy feliz porque yo junto a ti, yo te olvidé nunca, eso es para mí. Como la tristeza, tenga nunca mi pasión, se ha borrado todo más cuando te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Siempre en las veranas cuando veo a salir, dentro de mi pecho comienzo latín. El corazón mío te ha negado de sufrir, y el saber que siempre es un más para mí. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé, aquí yo te encontré. Proproducciones Choyita Amigos, seguimos la relación entonces. Amigos, seguimos la relación, amigos amigos, amigos amigos, familia Hernández, familia Solís, familia Ciprián, seguimos la relación, señores. Proproducciones Choyita Música Mañana me voy de aquí, mi vida te daré con mi corazón se va Mañana me voy de aquí, mi vida te daré con mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Oye Chilín, y nos vamos en caballo ensiado para Sashay Música Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí, mi vida te daré con mi corazón se va Mañana me voy mañana, mañana me voy de aquí, mi vida te daré con mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Pro-pro-producciones Choyita Oye, Juanito Ok, ok, sigue, 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 sigue Y vos señores Mi caballo ensiado, me estás esperando ya, mi vida te daré con mi corazón se va Mi caballo ensiado, me estás esperando ya, mi vida te daré con mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor, será la niña mosa la niña de mi amor Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí Mi vida se daré con, mi corazón se va Por medio del placer, por medio del dolor Será la niña, posa, la reina de mi amor Por medio del placer, por medio del dolor Será la niña, posa, la reina de mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!